Con muchas ganas, muchas ganas de, bueno, de hacer una muy buena pretemporada ahora que vamos a ir para allá, para Mar del Plata y, bueno, metido en lo que es ahora la parte física, mentalizarnos en eso y al 100%, entrenando al 100%. Jerónimo, ¿qué representa para vos un futbolista joven tener un técnico de la categoría de la envergadura de Jorge Luis Borrucha, un campeón del mundo? No, sí, seguro, muy importante porque, bueno, ya todos sabemos y conocemos la historia de él, pero, bueno, fue un gran jugador y, bueno, es un gran profesional como todos los que vinieron en el cuerpo técnico y, bueno, nos estamos conociendo y esperemos unirnos bien tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos para después tirar todos para el mismo lado, que obviamente lo vamos a hacer y sacar buenos resultados. La temporada va a ser un desafío doble, el tuyo, digo, tenés que reemplazar a un futbolista que le dio mucho fruto a San Anfield con Madrid Zitanich, ¿sentís esa presión? No, no, yo ya lo dije, Darío hizo, bueno, cosas muy importantes para el club y le dio muchas cosas y, nada, yo voy a seguir haciendo lo que hice siempre, trabajando, entrenando a full y, bueno, después a la hora de jugar, si me toca, si es de entrada o desde el banco de suplentes, traté de hacer lo mejor para dejar satisfechos tanto a mis compañeros como al técnico. Bueno, Lucho, ¿la sensación y las impresiones que te llevó de este primer encuentro con Burruchaga? Fue muy linda, la verdad que fue muy positivo este encuentro, conocimos un cuerpo técnico que tiene muchas ganas de trabajar, que son muchos, también conocimos un cuerpo médico también nuevo, que la verdad que nos han dado un respaldo importante, sus palabras la verdad que nos han hecho bien y quieren que laburemos al máximo ya desde hoy que arrancamos, hasta el viernes después nos vamos a Mar del Plata, así que la verdad que estábamos todos con muchas ilusiones. ¿Qué fue lo primero que les pidió Burruchaga en la primera charla? No, mucho compromiso, mucho trabajo, que ellos iban a estar siempre ahí para cualquier problema que tengamos, así que nada, eso nos da tranquilidad para dedicarnos a trabajar y nada más. Un cambio muy rotundo en la vida deportiva de Sevilla en los últimos seis meses, ¿a qué luchas, Lucho? No, bueno, por suerte se me han dado las cosas y esperemos que ahora en estos seis meses que viene, se ir de la misma manera, viene un cuerpo técnico nuevo, así que hay que arrancar de cero, hay que ganarse un lugar y bueno, hoy por hoy estoy trabajando para eso. Bueno José, expectativas, ¿qué te pareció la primera impresión de Burruchaga? Muy buena, se nota que es un grupo que le gusta mucho el trabajo, ya lo había demostrado en otro equipo, así que de nuestra parte va a ser la misma cosa, vamos a tratar de retribuir todo con mucho trabajo y esperando llegar bien siempre a los domingos. José, la gente de Banfield está ansiosa por resultados positivos, quiere pelear por un campeonato una vez por todas, ¿qué podrá ser el año? ¿Podrá ser el año del despegue de pelear de igual a igual por un torneo? Bueno, esperemos que sí, nosotros vamos a prepararnos para eso en esta pretemporada y seguramente con los compañeros que van a llegar, que van a sumar lo suyo, trataremos de ponernos en la altura de para pelear arriba a tratar de ser campeonato. José, han pasado las vacaciones en este receso, ¿pudiste realizar una autocrítica de por qué el equipo no tuvo el buen funcionamiento que sí tuvo en el torneo de apertura, en el clausura, ¿qué le pasó al equipo en el último torneo? Sí, por ahí hubo algunas bajas importantes, por ahí no se mantuvo mucho el equipo que por ahí estuvo jugando regularmente el campeonato, la apertura y bueno, son cosas, detalles que por ahí suman y bueno, también se sienten en los partidos, así que... Pero igual, esas son cosas que ya pasaron, ahora hay que pensar en este nuevo proceso y tratar de hacer una buena pretemporada para hacer un buen campeonato. No escuché nada o bueno, por ahí, por lo que me comentan, sigo siendo jugador del club, tengo contrato acá, bueno, tendré que arreglar el contrato acá, pero sigo perteneciendo a Anfield, así que trato de mantenerme al margen, también no quiero mezclarme con el tema de lo que puede ser un posible pase, porque te digo, de eso se encargará mi representante, los dirigentes, yo solo quiero entrenarme y tratar de llegar de la mejor manera al arranque del torneo. ¿Cuál es tu situación actual, como hablé por hoy? No, se me mandó el telegrama, así que sigo siendo jugador del club, ahora tendremos que, bueno, sentarnos, charlar y arreglar, pero en un principio soy jugador del club hasta el 30 de junio. Siempre está claro, Julio, que tiene la última palabra y el que decide en las transferencias son los futbolistas. Hoy por hoy, ¿te gustaría seguir en Banfield? ¿Te gustaría el desafío de tener una nueva oportunidad o te gustaría cambiar de aire por un tiempo? No, y uno siempre está esperando que te salgan algunas oportunidades, obvio. Yo digo que si lo que sale es mejor que Banfield, se analizará. Hoy todavía, bueno, como te dije, no tengo nada concreto, pero si me sirve a mí, le sirve al club, le sirve a mi familia, porque, en fin, uno tiene que pensar también en eso, lo analizaremos. Yo acá estoy bien, estoy, la verdad, que contento con el club, con mis compañeros, pero uno trata de crecer día a día y, bueno, si sale la posibilidad de por ahí irse a otro lado, bienvenido sea. Gracias por ver el video.